¡Hola! Mi nombre es Laura, del canal Muchachas Ojos de Papel. Y yo soy el pollo de Pollo Alfabético. ¡Hola amigos! Yo soy una lectura con lentes. ¡Hole! Yo soy Poli. ¡Hola a todos! Yo soy Pia, esto es de Libres de Otras Adicciones. Y les tenemos la tremenda, tremenda noticia. El día 23 y 24 de enero estaremos junto a otros Booktubers. A un evento súper súper entretenido que se va a estar desarrollando acá en Taller Holanda. El evento es en blanco y negro y estarán arcano ediciones, anfibia, cosagráfica. En este evento presentaremos muchos libros, habrá conversatorios, actividades. Vamos a presentar a autores, van a haber concursos, actividades diversas. Van a haber desnudos totalmente justificados. Vamos a estar nosotros grabando reseña en vivo, como ustedes saben, muchos años. Vamos a estar regalando libros, vamos a estar haciendo charlas, vamos a estar haciendo mesas redondas. Las actividades súper entretenidas para que ustedes puedan venir y un ambiente familiar súper entretenido. Así que no se lo pueden perder. Y los dejo invitados para este sábado 23 y domingo 24 acá en Taller Holanda. En la calle Holanda 2937. Pueden llegar, go to the map, así de yo. En esta actividad es gratuita. Sí, es gratuita. ¿Puedo seguir? Sí, sí, es gratuita. Bueno, paguen un poco. No, 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 con un gorro, con un gorro. Esta actividad es gratuita y puede venir cualquier persona. Puede venir, puede venir en familia, puede venir solo, puede venir con amigos. Y lo vamos a pasar súper 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 bien. Esto estará disponible para todo público a partir de las once de la mañana a las ocho de la noche. Y esto básicamente es dejarnos a todos ustedes invitados. Sábado y domingo 23 y 24. Después de misa nos venimos todos para acá. Vamos a estar acá esperándolos con mucho amor y muchos videos para regalar. Así que un chulo muy grande. Igual les vamos a dejar toda la información acá en la caja de informaciones para que puedan ver la fanpage de la editoria, la fanpage del evento. Y todo eso para que estén más cerca a vosotros. Y nos vemos. Bye.